Y va a tener que declarar la indagatoria a propósito de, bueno, la denuncia que haya interpuesto su sobrina, segunda, y además también colaboradora. Porque era colaboradora de él. Ah, trabajaba con él. Trabajaba con Alperovich, claro, ha trabajado incluso en la campaña. En el momento en el que él da esta entrevista, su sobrina estaba trabajando con él. Y a quien, bueno, a ver, dice lo que dice, es a una colega, como decías vos, nuestra justamente de allí, de la provincia de Tucumán. Que después hubo un escándalo, el colectivo de mujeres también salió en defensa de la joven, obviamente, porque se sintió amasallada en una entrevista televisiva. Bueno, pero vamos al caso. El caso fue denunciado en 2019. ¿Recuerdan ustedes? 2019, estamos en 2022 y todavía no pasó casi nada.